Ay, puto tengo rabia, esa guarda pasa, madre, no sé cómo perdimos ¡Madrian! ¡Ey, chasel! Que hemos dicho que uno no se meta en las salas del equipo que no es de uno, brother Que arrechera uno en una salita Lista y que empiecen todos a desfilar por la barraca sala Entro, entro, para que tienen un verraco equipo entonces Hay uno en medio, si se tira a medio uno es un tiro, si se tira a medio es un tiro, fila Uy, ojo, hay uno en el medio Elfa Team ganó Round Start Ese puesto era de André, loco, si vienes tú y te metes, te pones ready, los loquitos la arrancaron No, loco Ya que juega ahí por mí que ya cerré el juego No, pero es que lo haga otra persona, pero un admin loco Que ya hemos dicho que no, que fastidio es estarle diciendo Ey, este no es aquí, y entra en esa desfiladera Entre y sal Entre y sal Aquí hay dos Aquí hay dos en comedor Ah no, uno en centro, se metió por el centro y hay otro en comedor Se metió por centro Calera roja, tío Ah, voy pa' escalera roja Espera que no haya uno Baño de nosotros, baño de navas en nosotros, baño de navas en nosotros Buena Yo entro por equivocación a una run que no es la de mi equipo Y yo no pongo ready, pues así como entro me salgo Pila en el, salen en el tanque Sí, pero es que tú sabes que hay mucha gente que por jugar, va a ser, suelan a, destino Van a pagar duro con la... Ayúdeme a cubrir abajo mientras yo me cubro No me dio tiempo ni de apuntar, brother Siguen ahí arriba ambos, sí o? Sí señor, uno en tanque Ah no, uno detrás del container Se fue uno pa' escalera, arriba Que me perdió el otro, hermano Para allá Yo ya lo censurí, está, está desando la espalda a la base de ellos, ah Ve mire, dejamos a Eunei allá solo Nos vinimos pa' acá y se emputó Sí, man Que el equipo... Ay, es que... Ay, es que... Pero cómo les vamos a cambiar todo un equipo, no juegan, se van Ay, Dios mío, que se le paga a Adrián, que mamera Que mamera Discutir un tema con Adrián, loco Pues, tener otro mientras yo jugaba aquí una, no era más Yo dije, espérenme, yo voy Yo no dije, espérenme, yo llevo este equipo pa' allá Uy, con Adrián es una mamera, lo... Ve y lo mataron Por eso, loco, pa' acá, Legas Si estuviera una legadera tan arrecha Ah, no se tiene arma Lo primero Que quería matándolo które Muey Muey Rady ahhh no es que naciste lejos, cuando uno nace lejos no tiene que creer que tiene speedhack pero yo lo tengo por uno, no se porque bueno hablamos ya nada todo bien chao andrecito, vemos y sorra y expresa guar pasada pero... ay nada nervios me hice fuerte ese claro marico porque me vine yo acá y entonces el adrian que anda con los pedos míos y no se metió a esta run y se puso ready user disconnected from your channel ahi estaba jay andrez, madre he hecho que le pego juanchema american company, american company si si nelson juega todo raro ahhh pero ahora este marico vive enamorado del juego mio marico ojo 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 aqui aqui comedor se mueve todo chistoso hay license vaya a mover a su querida abuelita jajajaja va a falta el tec eh bravo team wins Pero a ellos no les importa que estés grande porque nunca irán a entrar a la página de nosotros. Pues sí, muy bonito. Miren. Yo ahorita le salí de primero. Y después salió Camilo. ¿Cierto, Camilo? Yo salí de estrés. Ay, este sobrino con sus cuentas low. Y tan pronto tenga esa cuenta por ahí en un LT, vuelve y se crea otra low. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Dentro, ahí otro tío, dentro al fondo. Alpha Team wins